¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sorpréndeme! ¡Bola de plata! No sé sorpresas es lo esperado No sé ni qué equipo es este Baissé, buf, este pack va a ser horribilis 78 de media que tiene Baissé y viene acompañado de su amigo Bodiger y Lees Abramos ya el que nos queda y vámonos a por el plato fuerte Vamos a por la cajita del clásico, vamos a por la cajita del clásico que salió el Madrid vapuleado, madre mía A ver si no se nos gusta a la hija de la hija de la hija de la hija de la hija, dar Алеeza界 de Luisa y Bola Plata del Nápoles Jones Jones, Jones, Jones Extremo izquierdo, 78 de media Tiene pinta de un pack Bastante soso este también, a ver si hay alguna Plata de esas guays No mucho, ¿no? La verdad que no mucho ¿No? Y... Y no, no, y no, y no Vámonos a por la caja, y aquí tenemos Aquí tenemos la famosa caja Del clásico Muchos cracks por aquí, pero También hay muchos que no son cracks Hay un rico y variado P-Selection Y bueno, pues vemos por aquí que entre los Mejores, pues, tengo al bicho A Messi, no me lo ponen como que lo tenga Claro, porque no tengo el Messi normal, es por eso Pero tengo el potente El de 97 de media, ¿no? Si mal no recuerdo, Luis Suárez me pasa lo mismo Tengo el potente, así que Messi Luis Suárez, no me importa que me salgan Pero casi que prefiero otro, ¿no? Neymar, que no lo tengo Ni chetado, ni sin chetar, ni nada No lo tengo a Neymar, así que estaría bien Piqué, tengo el tocho Aunque si toca este para entrenar al piquete ocho Tampoco está mal, pero bueno, como digo Prefiero Bale, prefiero Neymar Un Marcelo estaría muy bien Que me flojea ahí el lateral izquierdo Y bueno, esto lo tenéis ya bastante Bastante mirado, así que nada Vamos ya, vamos ya Cuatro aperturas Cuatro oportunidades de tener suerte Y vamos con la primera de ellas Esperemos que caiga en Liga Española Si cae en Liga Española, vamos bien Si no, será un selección Liga Española Vamos bien, como digo La suerte va a seguir La suerte Uy, casi, casi, casi Balón de oro Sergi Roberto Pues creo que tengo tres Creo que tengo tres Sergi Robertos La primera vez que voy a tener Tres jugadores Iguales La primera vez que voy a poder hacer Un intercambio Bola de oro Pues lo dejo caer ya ¿Qué jugador de oro me recomendáis Para que lo intercambie Por tres Sergi Robertos? ¿Cuál sería una buena opción? Ahí lo dejo Y ya veremos cómo lo hacemos Ya veremos Ya veremos Cuál es el elegido final Porque Porque sí Tengo tres Sergi Robertos ¿Con qué vienes Sergi Roberto? ¿Quiénes son tus amiguetes? Pues Daniel Ayala Y Jeannot Nada de interés He ido a mirarlo rápidamente Porque digo A ver si estoy metiendo la pata A ver si en un momento dado Yo que sé Convertí a un Sergi Roberto En entrenador Por un motivo que no recuerdo No, no Están ahí los tres Los tres están ahí Esperando A ser intercambiados Por algún bola de oro Así top Es que bola de oro Hay Hay bastante tops Bueno Vamos a lo que vamos Que estamos con este vídeo Ya pensaremos en eso En otro momento Y me guiaré un poco también De esas recomendaciones Que me vais a hacer Portugal Mala pinta ¿No? Portugal no No creo que haya aquí Nada así en especial Mira que botas Más guapas Matié Matié Le he reconocido No sé por qué He visto un poco de pelo Y de piel así Pálida Y bueno La camiseta Y le he reconocido Matié 80 de media 80 de media Joder Matié ¿Cómo estás cayendo? Me tiene ya 35 años Y ya no es Matié Señor Matié Y Raúl Silva Y Saiz Saiz Este creo que lo tengo Creo que puede ser que lo tenga Tendré que mirarlo Y este Raúl Silva Que mala pinta Tiene Dos aperturas Llevamos ya Hay días que tengo la sensación Y días que no Hoy tengo la sensación De que viene un crack Tengo la sensación Luego puede ser que venga o no venga Pero tengo la sensación Vamos esperemos que esa sensación Sea de verdad Francia ¿Qué hay en Francia? ¿Qué hay en Francia? ¿Qué hay en Francia? ¿Qué hay en Francia? Una bola de oro Del Marsella Podría haber sido Neymar Ahora que lo pienso ¿Eh? Hostia En Francia está Neymar Strootman Este me tocó 40 veces El año pasado Y el anterior Es un jugador súper completo La verdad La verdad que para un equipo Así de 3 estrellas Es un jugador Muy completo Es destructor Tiene muy buen pase A pesar de ser destructor Vamos a verle un momento A ver Hostia 3 de oro En un sobre En un paquete O... Está muy bien No Jerry Mina También para un equipo De 3 estrellas No está nada mal Juan Fran Flojea un poco más Y Strootman Está bastante bien Como digo Vamos a ver el pase Que tiene y así Porque es bastante bueno En eso 86 de pase raso Y 83 de pase bombeado Con defensa 81 Recuperación 83 Y contacto de 85 Es alto además Un 86 Tendrá pase No Capitanía Espíritu de Lucha No sé Para un equipo De ese estilo Así de 3 estrellas Y tal Lo veo un mediocentro Que bueno Puede ser Puede ser bueno Pues vamos ya Con la última apertura De la cajita Se nos marcha la cajita No puedo abrir más Tengo que ir ahorrando Me gusta abrir cada semana Un poquito de algo Y esta semana Es la caja de clásico Que mola Aunque el porcentaje De que salga bola negra O las probabilidades Tampoco es que sean Muy favorables Pero bueno Voy a hacer las 4 aperturas Que me gusta hacer Cada semana Esta es la última Vamos a ver si mis sensaciones Me han engañado esta vez Vamos a ver Si me engañan o no me engañan Liga inglesa Ahí puede haber algo bueno No recuerdo yo ahora mismo Qué Pero es bola de oro Es bola de oro Y quién es Chicharito Qué pelos más raros Me ha parecido que tenía No sé Chicharito Media 80 Una bola de oro Bastante Bastante floja Una bola de oro Muy poco aprovechable Pero cómo has caído Chicharito Pero qué mal Y eso que me gusta A mi Chicharito Le tengo mucho cariño Recuerdo viéndole ahí Con su selección Marcando sus primeros goles Viene con Moreira Y Samasa Chicharito Hernández Que estuvo en el Real Madrid Y por supuesto Metió goles bonitos En el Madrid Estuvo en el United Ha hecho una carrera Impresionante Chicharito Y ahora pues si mal no recuerdo Estará en Alemania todavía No, que digo en Alemania Está en el West Ham ahora Pero en Alemania Metió bastantes goles En la temporada pasada ¿No? ¿En qué equipo era? Bayer Leverkusen ¿No? Creo si no me equivoco Porque al final Tanto equipo Tanto intercambio de jugadores Y tanto todo Me gusta estar ahí Atento Pero al final te lías Y bueno Moreira y Samasa No parece que vayan a servir Más que para entrenadores Y hasta aquí el vídeo de hoy Mis sensaciones al final Me han engañado Yo tenía buenas vibras Pero Pues no No Han sido vibras Falsas Falsas Pero bueno Si hoy hemos tenido mala suerte El próximo día Esperemos que vaya mejor Y seguramente vaya mejor Y nada más Espero que hayáis tenido suerte En vuestras aperturas De la caja de clásico Me queda un tercer Sergio Roberto Por ahí Que ha llegado Eso está bien Lo más positivo Que saco el vídeo de hoy Que podré por fin hacer Mi primer intercambio Que tenía ganas Joder De poder elegir un jugador Y nada Que espero que os haya gustado Que nos vemos en más vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!